Bueno, entonces mi presentación, dado que mi español no es tan bueno, voy a tener entonces que hablar en inglés para ustedes. Quiero ser parte entonces de esta conferencia y creo decir que estoy muy contento de poder participar aquí en Atalak y con esta organización. Veo el tamaño de la audiencia, veo que es gigantesco. Aquí tengo alguna información que es del lado técnico y tal vez no entremos en mucho detalle. Me siento bastante cómodo hablando de estos temas de agricultura. Así que estas son las cosas de las cuales voy a estar hablando el día de hoy. Básicamente, los cambios en el medio ambiente externo, cambios en la industria de la remolacha azucarera y en su industria al mismo tiempo, los costos de producción, tecnología, innovación, algunos controladores para darnos cuenta que hay de nuevo la diversificación, también los recursos que se deben organizar como la tecnología, las personas como fuentes de tecnología y fuentes de recurso y por supuesto que vamos a estar hablando del medio ambiente y la sostenibilidad. Así que podemos empezar entonces a hablar con algunos de los resultados en la industria de la caña de azúcar. Bueno, entonces quiero empezar mirando estos puntos importantes y estos son los elementos claves para poder definir el éxito en la competitividad, que por supuesto es tener diversos productos en ambos, en la industria de la caña de azúcar y más allá, irnos a nivel global para poder tener un gran cubrimiento de clientes a nivel geográfico y con clientes a nivel internacional, poder tener la habilidad también de ser excelentes en el desempeño de la industria al controlar el costo de la producción en la cadena de suministro. Es importante también alcanzar el tamaño crítico, el critical size, recordando que siempre hay algunos retos importantes en cuanto a la sostenibilidad en términos de agricultura y las metas del negocio. Entonces, podemos mirar las existencias finales en la industria del azúcar. Podemos mirar entonces esta gráfica, que es la producción en consumo de azúcar y los stocks finales, o las existencias finales, desde 1990 continuadamente, el consumo nos damos cuenta que tiene una tendencia bastante regular en términos de la industria y de existencias finales. Aquí estamos entonces tratando de predecir qué va a pasar y ellos decían que estas tendencias es del 1.5% por año y vemos los cambios hasta 1994, empezando desde 1952. Hace un par de años, vimos entonces algunos cambios del 35.31%, así que qué es lo que va a pasar. Entonces, creo que este no es el final de la historia, el promedio pesado en volumen bruto para el precio del azúcar refinada como se reporta por las autoridades. Y ustedes pueden ver entonces lo que está pasando con el ACP en cuanto a volúmenes brutos. Así que, ¿cuáles son las oportunidades? Entonces, dice, y podemos decir que hay una demanda para el azúcar para mantenerse al alza y estable en el 2.3% por año. Creo que necesitamos pensar que los molinos de caña tienen que convertirse en plantas de procesamiento para que puedan producir energía, comida y otro tipo de productos. Y creo que definitivamente la caña es esencialmente maravillosa, un producto fabuloso y sostenible, autosostenible, con un impacto ambiental mucho menor. Así que, ¿cuáles son algunos de los cambios en la industria de la caña de azúcar? La producción, el costo de la producción ha caído en los últimos 20 años. La reducción se debe a los cambios de distribución y a los resultados en la estructura. Así que, lo que pasa en los Estados Unidos es que han estado teniendo algunos subsidios y se están construyendo muchísimas refinerías y se convierten en una proporción gigantesca para poder negociar el azúcar, reversando la tendencia previa. Y la comparación también de precios entre el azúcar, el etanol y la gasolina en los combustibles. Y los problemas de sostenibilidad han ganado gran importancia. El costo de la producción también es aún un problema. Y más recientemente, ha habido un énfasis gigantesco en la parte energética con efectos de los costos de producción netos para poder reducir estos costos de producción. Por supuesto, han habido grandes cambios en la industria en los últimos 25 años. Había una tendencia para hacer más refinerías, haciendo grandes refinerías en el Medio Oeste. En 1990, se construyó la primera refinería completamente independiente, construyó en los últimos 25 años. Y luego se han hecho más o menos dos docenas de nuevas refinerías desde 1990. Ya no ha habido otros cambios. Diferenciales arancelarios, por ejemplo, aranceles de importación. Y en la calidad, por supuesto. Las casas de cambio también han tenido cierta integración en la producción de la refinería. Pero las cosas están cambiando. También han existido algunas deregulaciones. Así que, ¿cuál es el resultado de estas deregulaciones? O la desregulación. La competencia ha sido completamente intensificada. Los productores de remolacha azucareros son libres de exportar. Uno de los cambios significantes es que se puede motivar a los cultivadores de remolacha azucarera a cambiar los cultivos. Los precios pueden motivar a que haya algunos cambios en los cultivos. Y la producción de los Estados Unidos probablemente va a ser más baja el próximo año. Ese es, entonces, el impulso de la azúcar tipo ACP importada a los Estados Unidos. Creo que también podemos entender esta tendencia y los rendimientos de la remolacha azucarera, el cual se ha estado incrementando desde 1980, como podemos ver en la gráfica, hasta 2015. Comparado, entonces, con, principalmente, con algunos de los rendimientos. Más recientemente tenemos información que muestra el rendimiento del azúcar en Países Bajos. Del 2001 al 2017, se puede ver en la gráfica, el rendimiento del azúcar en Países Bajos, Holanda en este caso, dramáticamente. Y, por supuesto, hace que esta industria de la remolacha azucarera sea mucho más rentable. También han incrementado el índice de recuperación y las pérdidas y la recuperación de remolacha azucarera. Eso es lo que está pasando, entonces, en la industria. Se pueden mirar algunas figuras, en este caso de Brasil, sobre el costo de la producción, que se ha incrementado en los últimos 20 años. Ha decrecido, entonces, en la productividad. Y ambos, en este caso, el rendimiento comparado en toneladas de caña ha caído en los años recientes, en el cual era el 4% y llegamos al 10% respectivamente, de 2007 a 2016. Esa fue la caída, más o menos. Bueno, podemos ver entonces qué está pasando en Sudáfrica, en la azucaridad, en la industria del azúcar. La extracción empezó a bajar a través de los años. Y la recuperación ha sido más o menos en la misma gráfica. Podemos verlo comparando la invivisión. Y espontáneamente ha bajado. Así que esas son dos industrias que dependen. Esas son las fotos de las comparativas y creo que definitivamente hay algunas industrias que están mostrando mejores desempeños. Pero bueno, esto puede ser un abstracto que muestra algunas de las mejores en la industria de la remolacha azucarera. Hablemos entonces de los factores que afectan el costo de la producción. Lo primero es la duración de la estación de molienda, la utilización de activos que se tienen, que son muy costosos para hacer la molienda. La calidad de la calidad de la caña, que nos sirve para recalcular y estimar los costos que están relacionados a la trituración o al aplastamiento. Pero se ha incrementado muchísimo la probabilidad o la rentabilidad, la eficiencia técnica en el campo y en la industria. Siempre ha sido un factor importante el costo de la mano de obra, la estructura de la industria. Y la diversificación que, por supuesto, impulsa la ganancia. Así que, ¿cómo se compara la industria de la molienda? Se puede utilizar un índice de desempeño de la fábrica, FPI, para este caso, que mide la relación real para expresar la recuperación. Gracias. 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 Bueno, creo que me da mucha pena, pero bueno, podemos definitivamente ver todo lo que está en las diapositivas, si alguien no ha podido entender. Bueno, esta es la ecuación que podemos utilizar. Podemos ver, entonces, son dos cosas que se pueden tener en cuenta aquí para calcular la relación para la recuperación y el índice de desempeño de la fábrica. Así que podemos ver el factor esperado en recuperación y el efecto que tienen en el desempeño. Y un buen desempeño les va a dar un valor cercano en diferentes industrias y probablemente pueden coincidir. Australia tiene un valor entre 99 y 106 de un índice de desempeño de la fábrica. África solía estar entre 97 y 104. Todo el África 95 y el 100. Latinoamérica entre 92 y 100 por ciento de índice de desempeño de fábrica. África, Tailandia entre 90 y 92 debido a las pérdidas que han tenido. Louisiana al 96. Filipinas, el promedio de 99. Colombia al 100 por ciento. Siempre da un valor de 100. Y Guatemala entre el rango del 91 y 99. Así que eso nos ayuda a tener una mejor imagen de los cambios en la industria y para poder ver si hay más espacio. Así que podemos ver entonces las oportunidades y los desafíos para poder ver cómo se puede incrementar la eficiencia debido a la duración de la estación, el uso de la automatización e instrumentación para poder mejorar la calidad de recuperación. la longitud o el tamaño de la estación es muy significativo. El uso de la automatización y los balances de energía, que es evidente en algunas industrias. también la mejora de la calidad de la caña de azúcar, la diversificación. Y la diversificación de nuevo, la revolución verde, como lo hemos llamado, porque produce más poder, energía. Y esos son algunos puntos claves y desafíos. Bueno, quiero hablar un poco sobre el transporte de la caña, porque también es muy importante. Los sistemas óptimos ayuda a que haya un mejor control en la parte de transporte. Yo podría decir entonces que la producción no empieza simplemente en la siembra, sino también en el transporte. El molino tiene que tener control completo, particularmente en la duración de la estación. Eso ayuda a que la caña más fresca sea procesada y se puede eliminar el doble o la doble manipulación. Eso puede ser una ganancia significativa, porque muchas veces los efectos tardíos de la caña, en cuanto a su recuperación, son subestimados. Muchas veces entonces no se tienen en cuenta, porque simplemente no hay la motivación suficiente, ¿cierto? O estoy equivocado. Tiene que ser una combinación. Pero se necesitan hacer algunos pagos y arreglos. Así que podemos entonces ver, hablar de la calidad. Tienen que incorporar algún tipo de pago las industrias para poder impresionar o para poder mantenerse. La única forma es la recuperación del azúcar, no es el costo del procesamiento de la caña. Por ejemplo, en Australia, la fórmula apunta a la recuperación, pero excluye el efecto de la fibra de la caña. Así que el sistema de pago remunera al molinero a su recuperación y a tener una recompensa para que el productor tenga una mejor calidad. Porque si el molinero está entregando mala caña, entonces no va a tener esta especie de recompensa. Y si lo está haciendo bien, entonces se le puede proveer un incremento. Entonces miremos lo que puede estar pasando en Australia en este momento. Esta es la gráfica. Los puntos azules son diferentes variables y los verdes no muestran una relación en los siguientes años o la producción de rebolacha azucarera. Se debe considerar entonces como un cultivo importante desde 1990 debido a la operación. Aquí tenemos entonces a Chris Norris y el impacto de la operación de la cosecha ahora en el rendimiento recuperado. 650, en este caso, si se tiene la velocidad del ventilador de extracto primario, se puede tener una calidad mucho más alta. Así que hay una forma de operar para poder obtener un mejor desempeño. Y de acuerdo a Chris Norris, esto se debe a la forma en la cual la cosecha se hace. Entonces, esto hace un poco de espacio para que podamos hablar de la limpieza, porque si usted quiere reducir las velocidades de los ventiladores, entonces vas a tener, vas a estar un poco más comprometido con parte de la basura o el desperdicio. Así que eso es lo que están haciendo en Brasil. Como podemos ver en las imágenes, aquí hay dos formas diferentes. Y parece que son bastante efectivos en la separación de basura, las condiciones en que se hace de manera efectiva. Ellos así pueden obtener una cantidad impresionante de remoción de basura. Y en Luisiana también lo están haciendo así con ingenieros mecánicos. Ellos tienen un sistema. Ellos con este sistema pueden reducir una cantidad impresionante de la basura. Así que se puede traer todo esto a la refinería y se puede reducir una cantidad impresionante de la basura y los desperdicios. Bueno, hablemos un poco sobre la innovación. Los cambios tecnológicos se están pasando mucho más rápido en la historia. El futuro ya no se lo puede contemplar como una extrapolación del pasado. Sabemos que las cosas van a ser mucho más diferentes de lo que las hemos imaginado. La competencia global es una realidad, pero tal vez eso va a cambiar con el presidente Trump. En la parte de azúcar, parte de la innovación se ve en la expansión de la industria. Así que tenemos la expansión y la innovación y la podemos ver ahora mismo en industrias que se están expandiendo como Brasil, India y Tailandia. Y hay compañías mucho más fuertes que siempre están utilizando recuperación técnica y tienen departamentos técnicos para el research que es la parte de investigación y desarrollo. Tiene departamentos especiales que están trabajando muy de la mano para poder obtener una mejor ganancia. Así que, en términos generales, la industria general es bastante lenta en la parte de innovación y es demasiado conservadora. así que esa es la función que tenemos que utilizar y manejar con personas, pero aquí tenemos algunos ejemplos de lo que está pasando en Brasil en la producción de energía por etanol. Aquí tenemos tres tipos de generadores. El que está a la derecha fue el primero. Si quieres producir 40 millones de litros de etanol, entonces tienes que, si quieres producir 80, entonces pasas a la segunda, el que está en la mitad, es el siguiente, es el equipo de siguiente generación y en la parte izquierda podemos ver el último modelo, el más reciente. Y me gusta esta gráfica porque muestra exactamente lo que está pasando cuando usted empieza a hacer algo y usted se vuelve mucho más inteligente porque el etanol, por ejemplo, o la producción tiene una curva de aprendizaje y no era financieramente viable. Así que durante los años la producción del etanol se volvió atractiva en producción, el costo de la producción hasta 20 centavos por litro. Así que algunas veces usted tiene que entrar a nuevas tecnologías y una vez que estás allí aprendes entonces cómo hacerlo mucho mejor. Así que ¿cuáles son los operadores tecnológicos que se van a necesitar para la expansión? Es aprovechar nuevas herramientas técnicas, tener una mente mucho más abierta para poder permitir toda esta confianza y descubrimientos a través de todos los países porque todos tienen algo que mostrar todos y cada uno de los países tienen algo que mostrar. También creemos que tenemos que ser líderes en tecnología y debemos compartirlas si es que la tenemos y por supuesto en el tiempo que estuve en Australia fuimos capaces de ver cosas que nadie más tenía entonces inclusive nosotros mismos no las teníamos entonces podíamos compartirlas en un periodo de cinco o seis años pudimos innovarlas y hacer cambios y por supuesto muchas veces el desarrollo y la investigación se ve como un costo y no como una inversión así que simplemente tenemos que decir que tenemos que hacerlo bueno entonces ¿qué está pasando en términos de tendencias en la tecnología? estamos mirando otro tipo de procesos de separación como el proceso de separación utilizando membranas o separación cromatográfica algunas técnicas para medición que están siendo usadas para tener una cosecha de caña mucho más verde más limpia más seca la diversificación por supuesto y el énfasis en la eficiencia de la energía así que como podemos mejorar la tecnología existente tenemos que invertir en el capital intelectual para reducir el capital físico tenemos que adoptar nuevos materiales para poder mejorar el desempeño emplear nuevos diseños en la optimización de tecnologías adoptar nuevas técnicas redes un poco más neutrales aquí hay algunos ejemplos hay compañías que están utilizando mantenimiento predictivo y hay nuevas técnicas para optimización para poder utilizar en las refinerías que están utilizando máquinas para poder reducir así que se requiere cierto conocimiento para poder hacer la mejora y para poder estar mantenernos al frente con estas innovaciones así que como podemos manejar el cambio entonces un monitoreo en línea y un control óptimo debe ser una realidad inclusive si el futuro se ve raro entonces tenemos que estar conscientes de los cambios del medio climático y del medio ambiente y estar listos para adaptarnos con nuevas habilidades McKinsey dice que el 30% de la actividad y el 60% de las ocupaciones serán automatizadas es lo que McKinsey sí dice esas son sus predicciones aquí hay algunas prevenciones es que alguna tecnología se ha vuelto demasiado complicada de forma tal que la persona ni siquiera sabe cómo funciona la tecnología y muchas veces esto puede ser muy peligroso las compañías tienen un riesgo mucho más alto de los ataques de los ciberataques se está volviendo una realidad esto y no voy a decir que esto no puede afectarnos claro que sí las tecnologías se están cambiando rápidamente así que tenemos que aprender rápidamente y tenemos la calidad de la educación tiene que comenzar con tu propia educación recientemente vi una entrevista y entonces utilizaron estas diferentes entrevistas y donde la persona decía que todavía estaba aprendiendo y tenía necesidad de aprender y podía identificar porque hace 14 años simplemente tenía respuestas y ahorita ya se dio cuenta que no sabía todo entonces se dio cuenta que necesitaba seguir aprendiendo bueno entonces tienes que tener todos los detalles tienes que asegurarte entonces de que tienes las bases bueno entonces que tenemos nuevo en el procesamiento del azúcar tenemos algunos puntos importantes que voy a cubrir en la presentación bueno que cubrí en la presentación que tuve previamente porque tenía muy poco tiempo así que no voy a discutir todas estas puntos me voy a referir o se pueden referir al papel si tienen pues más dudas así que hablemos sobre la exportación de la energía la real razón por la cual nosotros tenemos que tratar de exportar energía lo primero que todo es que podemos reducir nuestro recurso renovable es el uso que tiene un impacto favorable en la generación de la emisión de gases tipo efecto invernadero la reducción de la combustibles para exportar los incentivos para la producción de agricultura la eliminación de la quema de la caña de azúcar y la mejora del rendimiento y de las ganancias en las molinas también por supuesto hay algunas barreras en los proyectos de energía porque la mayoría de los países el mercado libre realmente no existe si estás en un mercado libre pues tienes muy buena suerte el gobierno es un cuerpo que casi que dicta los precios que se tienen que pagar sobre el etanol y las regulaciones así que nosotros deberíamos estar pensando por ejemplo en pellets de bagazo para poderlos utilizar para producir energía espero que ustedes sepan que pueden obtener más más energía en la medida que usted puede hacer tener unas mejores condiciones de quema por ejemplo si se hace a vapor entre 21 a 320 grados centígrados se puede tener una tremenda mejora en la conversión de eficiencia inclusive hasta 155 kilowatts por tonelada de caña y si miras la segunda columna nos muestra entonces cuál es la energía más útil en este caso relacionada con el contenido de energía en la azúcar y luego usted necesita entonces tomar medidas para poder darse cuenta cuál es la mejor forma en la cual se puede almacenar bagazo por ejemplo y para darse cuenta cuáles son las mejores opciones aquí tenemos un proyecto gigantesco y un programa muy parecido de recuperación de basura en Colombia bueno también hay un proyecto disponible en la website un proyecto en Brasil para recuperación de basura y su uso bueno podemos hablar un poco de la biomasa la caña de azúcar tiene más materia seca que la mayoría de los otros cultivos o sea que podemos empezar a ver la producción de energía con químicos como la lignocelulosis hay muchísima investigación y desarrollo en Brasil y en otros sitios y las opciones puede ser la fermentación y la hidrólosis pero la explotación lignocelulosa puede ayudar a hacer que el costo de la materia prima por parte de la producción de etanol del maíz sea un poco mejor esto ha mostrado entonces que hay una cantidad de industrias en explotación de lignocelulosa para la exportación tenemos un ejemplo por ejemplo en Luisiana donde está esta persona parada esto fue en diciembre 2005 la caña de azúcar tiene la misma edad que la que está al lado si usted quiere utilizar energía para biocaña es biocombustible hay una oportunidad gigantesca de la cual no se han dado cuenta y si usted va a tener la hidrólosis se puede tener una forma integrada para poder utilizar la fermentación y la hidrólosis y para el etanol poniéndolo dentro de un digestor eso puede integrarse porque el proceso empieza a ser viable de manera financiera otra de las nuevos desarrollos es la producción de silosa de vacaso utilizando un procedimiento así que aquí hay un proceso de demostración que el proceso está llevándose a cabo en Raysland en Illinois en Luisiana así que ellos planean producir lignosa y hemicelulosa de alta pureza monométrica porque se puede detener este contenido algunos gasos hay suciedad y ceniza de material celuloso entonces también se está haciendo en Brasil es un proceso bastante costoso la producción del etanol pero bueno no es tan grande todavía pero se ha hecho un estimado sobre la pirólisis se puede estimar el costo en dos o tres por grano de etanol presente en el equivalente de gasolina bueno entonces miremos la pelletización del bagazo hay un mercado para pellets que comenzó y que es estándar de forma tal que la gente puede mirar diferentes calidades de los pellets como lo dije hay un problema en la pelletización porque puede costar puede ser un problema en Luisiana la planta ellos quieren instalar diez plantas aparentemente ellos tienen una instalación que produce doscientos mil bolitas o pellets de bagazo torrificado no simplemente gas pero se hace a nivel también tiene un proceso parecido todo el mundo debería estar importando bagazo en este caso pellets de bagazo de nuevo hay unas iniciativas para mirar el proceso de pelletización con gas también por medio de la torrefacción ahí tenemos unas pequeñas fotos de la pequeña instalación que se tiene así que estos son los tratamientos químicos que se pueden aplicar y aquí podemos ver que se puede hacer una pirólisis rápida para producir gas y energía pero también podemos ir de arriba hacia abajo y ver los diferentes procesos con condiciones por ejemplo la torrefacción que toma lugar a 300 grados centígrados y produce hasta un 70% del producto en forma de un char el líquido y gas bueno entonces hablemos de la torrefacción por medio de la pirólisis en australia ellos han estado mirando utilizar la pirólisis para poder producir biocombustibles porque si se pone esto de vuelta al suelo tiene un efecto beneficioso contra el suelo y puede mejorar el rendimiento pero durante el proceso de torrefacción las propiedades del bagazo pueden cambiar para poder obtener una mejor calidad de combustible para la combustión y la gasificación y diferentes aplicaciones simplemente si usted hace la palitización de bagazo torreficado usted va a tener un buen combustible con un valor de calor mucho mayor y puede sustituir directamente el carbón porque no se tiene una imagen clara de este problema bueno otra cosa bien interesante es el uso de las algas el uso de las algas para poder utilizar lo están viendo como una opción diferente la producción de trigloséridos del azúcar aparentemente puede producir una buena calidad de combustible con ácidos grasos y esto se debe a la mejor calidad de forma tal que se puede incrementar hasta un 40% la presión en aceite de palma el estudio se hizo en LSU una planta localizada entonces se puede generar hasta un 15% de exceso de vacas o que puede ser más realístico para la producción hasta biocombustible el otro producto muy popular del azúcar es el ácido láctico tiene un potencial gigantesco para materia prima monómera el cual tiene una cantidad gigantesca para las propiedades en la fermentación puede polimerizar y se puede utilizar muy bien a lo largo de los años de manera comercial el otro es el bioplástico el PHB que se está produciendo en Brasil en una escala mucho menor de nuevo un millón de brasileros se han hecho muchas demostraciones y que se puede producir plástico biodegradable pero el punto es que se tiene que poder competir de manera financiera así que si están mirando los bioplásticos puede simplemente separarlos de acuerdo a la producción si son biodegradables o no biodegradables así usted quiere estar en la parte derecha de arriba de la gráfica porque son biobase y son biodegradable entonces se debe cuadrar debe encajar en este cuadrante para poder cumplir y esa es la razón por la cual ellos están obteniendo muchísima atención el día de hoy hay un estimado pero la predicción es que va a tomar una escala gigantesca como se ve en la gráfica de producción global de capacidades de bioplásticos algo más importante es lo que ameres está haciendo en brasil ellos están utilizando una máquinas gigantescas de ingeniería muy sofisticadas para poder producir a fragnose que se puede utilizar y productos de cuidado pero también puede utilizar para producir biodiesel también es bien importante es un combustible bien importante generalmente creo que muchas veces es más económico para producirlo por parte por ejemplo del maíz bueno de cualquier forma así que una de las cosas que me siento cómodo es como puedes hacer el mejor uso de los recursos humanos porque en industrias que ya han madurado mucho la experiencia y las habilidades se han establecido muy bien pero en esta expansión rápida de la industria hay una falta de recursos lack of skills y es bastante evidente entonces tiene que es mejor tener una buena tecnología muchas veces y aquí tenemos el pensamiento de una persona que se llama Lester que dice que las habilidades de la fuerza de trabajo van a ser la clave competitiva en el siglo 21 el poder y la creación de las tecnologías pero aún así van a ser los brazos y la tecnología para poder emplear nuevos productos en procesos y tecnologías que están siendo generadas la gente se va a convertir en la ventaja competitiva y sostenible bueno la gente llega y la industria está cambiando tenemos algo que se llamó la generación silenciosa y luego tenemos diferentes generaciones lineales pero tienen diferentes actividades comparadas con el día de hoy la situación técnica por ejemplo de la internet y las páginas web ellos han estado empezando a aprender se sienten cómodos con todo tipo de usos tecnológicos y nosotros generalmente no así que necesitamos aceptar acercarnos a las nuevas generaciones y validar alguno de nuestras perspectivas con ellos los millenials se sientan muy seguros en la fuerza laboral y ellos tienen diferentes requerimientos tenemos la generación Z ellos son las personas que tienen todos los desempeños de internet y aprenden internet inclusive antes de poder empezar a trabajar es una situación bien diferente para nosotros y una de estas cosas que se ha sugerido es que se necesita cierta mentoría los milenials y algunas de estas generaciones podrían enseñarnos a nosotros los adultos cómo hacer algunas cosas ellos pueden dar algunas situaciones o soluciones digitales entonces entrenar y educar a nuestro personal podríamos decir que hace una diferencia gigantesca entre la excelencia la gente tiene que ser entrenada para hacer un trabajo dependiente así que el entrenamiento formal de los ingenieros es vital ellos necesitan ser entrenados lo más rápido posible y la mentoría es una forma buena de poder hacer esta utilización haciendo que los ingenieros tengan mentores para poder hacer las cosas de una manera mejor el otro punto que es importante es que los ingenieros del futuro van a tener que estar expertos en la robótica nosotros muchas veces no pensamos en eso en la inteligencia artificial finalmente necesitamos pensar en la sostenibilidad tiene que ser identificada como una mega tendencia va a ser una parte integral de cualquier área la sostenibilidad y cualquiera que sea su punto de vista sobre el calentamiento global por ejemplo vas a encontrar una tendencia gigantesca para poder hacer las cosas bien para poder mostrar que usted está haciendo las cosas de manera sostenible o está operando de manera sostenible así que algo que trae mi atención en el reporte de la sostenibilidad Bonsucro es una compañía acreditada en la producción de azúcar entonces es una organización multi-stakeholder que aboga por la sostenibilidad en el sector de la caña de azúcar y su colaboración con los vendedores inversores productores y organizaciones que están completamente comprometidas con la producción de la caña de azúcar así que Bonsucro trata de promover soluciones y medidas estandarizadas relacionadas con los impactos sociales y del medio ambiente de la caña de azúcar especialmente para el reconocimiento de la viabilidad económica muchas veces son difíciles de manejar simplemente utilizan tratar de utilizar números pero esto lo hace un poco difícil si usted puede se vuelve subjetivo y inobjetivo y lo que Bonsucro trata de hacer es mostrar algunos resultados para poderte decir a ti esto es lo que usted tiene que tratar de obtener para poderse volver más sostenible y por supuesto que es importante tener en cuenta las emisiones otro problema por supuesto que es el contenido en el suelo se ha experimentado para poder estamos en una etapa de experimentación y la parte más importante sobre los años ha mejorado la cantidad orgánica ha habido una reducción interesante hablamos entonces un poco sobre las emisiones de efecto invernadero usted tiene que preguntarse hacerse la pregunta para darse cuenta cuál es el límite para las emisiones y la huella que se está dejando tiene que estar adaptada al día de hoy en los últimos análisis simplemente se puede ver que hay algunos límites que no se pueden sobrepasar y algo bien interesante es que si usted puede producir más de 800 kilogramos se puede exportar se puede alcanzar entonces una huella negativa si se puede exportar hasta 80 kilowatts por hora y si quieres reducir estas emisiones estas son las cosas que usted tiene que hacer para poder obtener algunos beneficios tiene que tener algunos maximizar la producción y la recuperación la cogeneración exportar energía como lo máximo que se pueda para reducir la cantidad de fertilizantes y particularmente el fertilizante tipo N hay que reducir la quema a cero porque se producen diferentes fertilizantes de neutrógeno que dejan una huella impresionante quiere reducir entonces la extensión de la quema hasta cero y reducir las cantidades de cualquier combustible suplementario que sean comprados complementarios es importante que debe haber se debe hacer en diferentes lugares y por supuesto tiene que hablar de las fuentes de energía así que muchas veces se vuelve muy complicado porque usted tiene aguas de diferentes colores que deben ser recicladas agua azul agua verde agua gris algunos se les hacen estudios se les ponen algunas atenciones aquí tenemos algunos resultados bueno simplemente puse en esta diapositiva y particularmente para que ustedes esto fue lo que hablé ayer y esto muestra los desarrollos en los últimos 20 años y el consumo de 1815 hasta el 2010 de consumo pero lo importante es que se puede comparar que ha pasado en los últimos 20 años si miramos en los últimos 20 años en el Reino Unido la consumción de cualquier otro consumo era hasta de 200 kilogramos y el gran rango de obesidad se ha incrementado muchísimo en los últimos 20 años así que tienen que ver que hay un desarrollo importante así que hacia donde está apuntando la industria producción y consumo para continuar la expansión yo no creo que la industria pueda capitalizar las credenciales verdes para poder de hecho hay una lucha gigantesca contra el azúcar que me confunde muchísimo hay algunas tecnologías que se pueden utilizar la calidad de la azúcar para poder mejorar la energía los procesos de simplificación nuevo equipamiento bueno entonces Brasil continúan con la expansión la rentabilidad todavía es un problema las industrias van a estar buscando formas para poder reducir costos o incrementar las ganancias la cogeneración y la producción de etanol y la energía eficiente en general continuará convirtiéndose en un factor mucho más importante el desarrollo y la investigación debe ser vista como una inversión y no como un costo y el recurso humano es muy importante como les mostré previamente para asegurarse de que se los empodere pero el punto más importante es sobre el costo de la producción es el costo de la producción gracias 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 por ver el video